¡Vamos! 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 Ya quiero salir de esta bicicleta ¡Oh! No salir a un día sin pensar en la cuenta ¡Oh! Tomarte un vestido en la de la renta ¡Oh! Tranquilo se viene mi divertido Y como dijo yo ¡Solo que no pegaré en la tarde! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!